Una intensa movilización se registró la mañana de este viernes en la colonia Miraflores, luego de que un hombre fuera localizado gravemente herido al interior de un taller de herrería, donde presuntamente fue golpeado por otros dos sujetos. El hallazgo ocurrió minutos después de las 10 horas, cuando trabajadores del negocio ubicado en el boulevard Severiano Urteaga llegaron para iniciar sus labores. Sin embargo, encontraron el portón cerrado desde el interior. Los empleados llamaron al vigilante en repetidas ocasiones. Sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron reportar la situación a través del sistema de emergencias 911. Elementos de la policía municipal acudieron a tomar conocimiento y solicitaron la intervención del personal del cuerpo de bomberos para que forzara la entrada y así poder acceder al inmueble. Dentro de las instalaciones fue hallado Jonathan Rojas Aguilar, de 38 años, originario del estado de Hidalgo, quien se desempeñaba como guardia de seguridad del lugar. El hombre se encontraba inconsciente y presentaba múltiples golpes en la cabeza y alrededor del cuerpo, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde su estado de salud se reportó como delicado. Trabajadores del lugar mencionaron que durante la noche el afectado, presuntamente, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con otros dos individuos, por lo que se presumió que estos lo agredieron y lo dejaron encerrado para después huir. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.